Pese a que están penados con prisión aunque sea de pocos meses, los fraudes y estafas a las empresas aseguradoras en lo que concierne a los vehículos es una costumbre que, si bien no destaca por acumular un excesivo total de delitos, sí que mantiene una constante que afecta anualmente no solo a las empresas, sino también posibles implicados dentro de un accidente o incidente de tráfico. En la celebración de la jornada de la lucha contra el fraude en seguros, la investigación cooperativa entre entidades aseguradoras ha dado a conocer los resultados de su estudio anual en relación al pasado 2021 y, en resumen, se cifra en que nueve de cada diez accidentes de tráfico con daños corporales encubren algún tipo de fraude para las compañías aseguradoras. Igualmente, seis de cada cien denuncias por robo de vehículos son falsas y el 2,22% de los daños materiales en vehículos son fraudulentos. Los ámbitos en los que más fraudes e intentos de esta fase detectan son en el automóvil y en el de seguros de responsabilidad civil. Por tipos de fraude, en el sector de los seguros del automóvil es muy habitual la ocultación de daños preexistentes, lo que ocurrió en un 39% de fraudes analizados. Le siguen en importancia las reclamaciones desproporcionadas en un 23% de los casos y en los seguros multirriesgos es habitual encontrar siniestros simulados. El 11% de los importes solicitados a las aseguradoras por la sustracción de un vehículo podría tener algún componente fraudulento y, del mismo modo, suele haber un intento de engaño detrás de la reclamación del 10% de las indemnizaciones por lesiones en accidentes de circulación. Y aunque apenas el 1,76% de los percances motivados por pólizas de responsabilidad civil esconde un fraude, el peso de las reclamaciones indebidas sobre total es mucho mayor, en concreto del 10%. En lo que se refiere a las cuantías y costes de estos fraudes, un tercio de los intentos de engaño investigados el año pasado conlleva reclamaciones inferiores a los 500 euros. Los dos tercios restantes implican el pago de importes más elevados.